Muy bien, 11 y 17 de la mañana, 20 grados de temperatura. ¿Ya lo tenemos a él? ¿Sí? ¿Le podemos dar la bienvenida? ¿Sí? ¡Ah! Bien, 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 bien. Bueno, con un fuerte aplauso recibimos a Carlos Bam. ¡Qué extraordinario informal y bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Qué placer tenerte aquí en Uruguay! Besitos, muchas gracias. Estoy encantado. Vaya país que tienen, hermoso. He estado varias veces, pocas veces tocando en concierto. Hace un buen tiempo en Montevideo. Pero la primera es en Punta del Este y luego tengo que decir que he hecho turismo acá. Alguna vez estuve con mi esposa paseando el país, que es maravilloso. Así que estoy encantado de estar en Uruguay. Bueno, lindo. Recibirte aquí ahora colgando en tus manos, Tur. Contanos de esta gira que ya comenzaste en Argentina. Sí, después de esos dos años que no voy a contar, terrible, que hemos vivido todo. Pues de nuevo a los escenarios. Estoy encantado, feliz. El primer concierto que hicimos en Latinoamérica fue la semana pasada, no, esta semana, a ver, el sábado. Hace unos días en Buenos Aires. Y luego vamos a estar aquí en Punta del Este. Después voy a regresar a Argentina. Vamos a estar en el norte por Argentina. Y feliz, la verdad, de volver otra vez a los escenarios, el contacto con el público. Así que encantado. Carlos, hoy hablamos más temprano. Estamos... De colgando en tus manos, ¿no? Sí, estamos ahí felices. De esta canción que seguramente fue un mojón en tu vida y en tu carrera. Y cómo habías... Has contado en algunas entrevistas de que era una canción que capaz que no le tenías tanta... Tanta fe, ¿no? Si se quiere. Y fue, bueno, un generador de efecto dominó. Total, bueno, al final los compositores no sabemos dónde están los éxitos, ¿no? Y de verdad que es así. Esa canción yo la hice en el año 2004, imagínate. Y yo hice un disco en el 2004 que no la incluí. Hice otro disco en el 2005 que tampoco la incluí. Y en el 2008 casi que fue accidental. O sea, y estuve a punto de cambiarle la letra porque es una canción que en su momento era bastante autobiográfica. Porque yo estuve con una malagueña, vivimos muchas cosas en Marbella, ¿qué nombra? Vino conmigo Venezuela. O sea, toda esa cosa, toda esa historia que cuenta es real. Y cuando justo estaba con el productor que fue en México, necesitábamos un tema medio tiempo. Y me dijo, oye, Carlos, ¿no tienes por ahí otro tema que le hace falta un poquito más de... Nos hace falta más medio tiempo. Y le dije, mira, tengo este tema, se lo toqué. Y le dije, oye, si quieres después le cambio la letra porque no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo hoy día. Y me dice, no, bueno, güey, dale, si quieres le cambias la letra, güey, lo que quieras, ¿no? Y al final no nos dio tiempo, no nos dio tiempo típico que te pille el toro, que al final no pude hacerlo, menos mal. Porque yo creo que si le hubiese cambiado la letra igual no hubiese sido lo mismo. Así es que, bueno, pasó lo que pasó. En el 2008 saqué esta canción y luego me uní con Marta. Y, bueno, fíjate lo que sucedió, ¿no? Así que doy gracias a haber podido sacar esa canción y haber podido editarla porque sí que cambió mi vida a nivel musical esa canción. Carlos, colgando en tus manos, entre otras canciones, están dedicadas al amor o quizás al desamor, ¿no? A la búsqueda del amor. Y la pregunta básicamente tiene que ver con tu vida personal, de lo que quieras y puedas contar. ¿Qué locuras has hecho por amor? Si has hecho algo que recuerdes que por amor has hecho. Básicamente puede ser una anécdota que puedas contar, que quieras contar, que quizás la gente no conozca, pero ponele ejemplo, una vez viajé, una vez hice esto, una vez cometí esta locura bien entendida por amor. ¿Te ha pasado? Sí, total, totalmente. ¿A quién no? He viajado siendo muy niño. Por ejemplo, me acuerdo un amor con 90 y... en el año 94, enamorado. Me fui a otro país, sin mi mamá saberlo. Me fui a otro país por... o sea, que agarré un vuelo todo escondido y me fui, solamente fui en la mañanita, en el primer vuelo y regresé en la noche para que no se diese cuenta, ¿no? Y dije que estaba con unos amigos y tal, y al final estaba en otro país. O sea, esa locura hice, que es una locura con 18 años, ¿no? Y luego después con mi esposa, pues cuando le pedí la mano, nos montamos en un helicóptero y así fue como se lo pedí en... me acuerdo que estábamos en Miami. ¿Quién te puede decir que no arriba en helicóptero? Arriba en helicóptero me podés convencer de cualquier cosa. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, tengo que decirte una anécdota muy loca. Ella vivió... mi esposa vivió 11 años allí. Yo viví unos cuantos años, pero no tanto. Y ella en Miami, bueno, vivió los años que vivió, los 11 años, pero nunca había estado arriba viendo Miami. Y justo ella se asustó muchísimo porque era el día de su cumpleaños, a ella no le gustan las alturas, pensaba que el regalo era lanzarse en paracaídas. ¡Ay, no, pobre! Porque claro, me dice... yo le tapé los ojos, yo le tapé los ojos y le dije, te voy a llamar un... te voy a llamar un número de espacios. A mí me encanta volar, me encantan los aviones, no me han mido las alturas, nada. Soy de riesgo, me gustan las motos, surfear. O sea, mi madre se la ha pasado mal, mis padres se la han pasado mal. Y en el caso de ella, este... me dijo... Me dice, ¿dónde estamos yendo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, cuando le quité la venda y ve que ahí, que estamos en un aeropuerto, me dice, no, no me voy a lanzar en paracaídas. No me voy a lanzar, tranquila, que no sé qué, que es una sorpresa. Bueno, al final fue el helicóptero, todo eso, lo armé con el piloto. Y fue muy lindo. Después ya le puse la canción que se llama Me Quiero Casar Contigo, que la compuse. Para ella. Entonces, bueno, al final le puse esa canción y todo eso. Pero lo que te iba a decir, cuando empezamos a volar por la orilla de... Es como volar por aquí, por Punta del Este. Empezamos a ver abajo y dije, no me lo creo. Contamos cuarenta y pico tiburones. ¡No! Te lo juro, ¿eh? O sea, ya... sí, 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 paramos. Paramos de contar y mi esposa sí me decía... Y nunca más se metió al agua, ¿no? Yo me he bañado en todas esas playas. Sí, sí, y la gente no lo sabe, pero... A ver, estaban como a unos cuantos metros, pero sí estaban en las orillas. Pero te lo juro, cuando llegamos a cuarenta, porque empezamos como niños. Uno, dos, tres, guau, cuatro... Ya, cuarenta, ya, déjalo. Le dijiste, o te casás conmigo... O te tiran los tiburones. Claro, le dijiste, o te casás conmigo o nos comen los tiburones. Sí, le hice una encerrona. Le hice una encerrona. O sea, no había opción. Acá se puede hacer en bus, ¿se puede hacer en bus lo mismo que vos? En Omnius, que le decimos nosotros, o no tiene el mismo efecto. Gente en su casa lo puede hacer en un Omnius, ¿no? La guagua, como le dicen los venezolanos. El amor no habla de medio de transporte, sería el mensaje... Ahora, te das cuenta, Carlos, cuántas parejas seguramente tienen como la canción de su historia o un tema tuyo. Eso es increíble. Sí, aparte, me han pasado cosas... Bueno, depende, porque hay canciones como Quién te quiere como yo, que hice, que hablo lo del desayuno a la cama, que hay que llevarle el desayuno a la cama a tu mujer, ¿no? Y hay muchos chicos que me han dicho, oye, no, ya, parale, parale, saco. No hay ideas. Sí, ya me está... Tengo que sacar un préstamo cada vez que escucho una canción tuya. Carlos, entre helicóptero y desayuno, tengo que sacar un préstamo cada vez que te escucho, Carlos. Qué risa, qué risa. No, el desayuno está barato, unos huevitos fritos, un plato, ¿qué pasó? Están más a mano. Una media luna. No te querías mirar que los huevos se tegan carísimos acá, igual. Carlos, ¿cómo es tu convivencia con los fans? Porque son tantos años de éxito. Recién Lu te decía, si eras consciente, de la cantidad de matrimonios que seguramente se gestaron o se generaron a partir de algún tema tuyo. Pero, ¿cómo es eso de convivir con el fan? Que a veces el artista no la tiene tan fácil y no todo es color de rosas. Ya, bueno, hace poco viví una experiencia complicada y estamos en ello todavía. Pero sí, de verdad que yo no voy a cambiar mi forma de ser. Yo le agradezco muchísimo a los fans. Estoy aquí por ellos. Hago canciones para mis fans. Y aparte es maravilloso el haber regresado después de estos dos años terribles. Estar en la tarima y compartir con los fans. Y aparte ahorita estuvimos en un teatro en Buenos Aires que cuando estás en teatro tienes la oportunidad de tenerlos cerca. Es como un cariño que se le da a los fans. Y ahora el concierto que voy a dar aquí en Punta del Este, que es en el Hotel Enjoy, este jueves a las 9 de la noche, pues también es muy cercano. Pero entonces vivir eso y el poder tocarnos las manos, vernos a los ojos, es diferente. Porque cuando estamos en un escenario este enorme que lo tenemos a tanta distancia el público, es otra cosa, ¿no? Es un amor diferente. Pero el cariño que se le da a un fan a nivel musical en un escenario como este, que es más cercano, es espectacular. Nosotros lo agradecemos. A mí me gusta muchísimo. Así es que agradecido. Y luego, ¿no? Que vamos a estar este jueves aquí a las 9 de la noche paseando por muchas canciones de mi carrera desde el año 90 y pico hasta el 2022. Carlos, contanos este último, no sé si es el último de los últimos temas, El Chisme. Sí, bueno, fue un tema que hice en pandemia, fíjate. Lo hice en pandemia. Me uní con unos amigos que estábamos por Zoom y me llamaron y me dijeron, Carlos, ¿por qué no hacemos un tema y tal? Y al final lo hicimos por Zoom, lo terminamos. Y cuando hice la preproducción, llamé a Laura, que es Chenoa. Y, bueno, ni siquiera la llamé. Le mandé por WhatsApp el tema y le dije, oye, Chenoa, mira, te mando un tema. Si te gusta, aquí estoy. Y me llamó enseguida. Me dice, me encanta, vamos a hacerlo. Y, bueno, ya es una realidad. O sea, que lo sacamos en octubre del año pasado. Carlos, tú sos venezolano. Nosotros acá en Uruguay, seguramente lo sepas, pero hay un montón de venezolanos allá hace un buen tiempo. Gran comunidad. Y una enorme comunidad. Y convivimos con venezolanos con esta alegría que tienen, que, de verdad, cuando arrancó la nota, él dijo, estoy encantado, estoy muy feliz, estoy muy contento. Serviciales, con mucha gente. Absolutamente. ¿Cómo ves vos a tu país? ¿Hace cuánto que no vas a Venezuela, si es que lo has visitado en los últimos tiempos? Que es tu país. ¿Y cómo lo ves, quizás a la distancia, la situación en Venezuela y tu país, donde tú naciste? Sueño, sueño con volver a Venezuela. Estuve hace 12 años en Venezuela. Y no te imaginas, justo empezamos a activar, después de todo esto que ocurrió en la pandemia, empezamos a activar Latinoamérica. Y voy a estar dando, pues, muchos viajes por aquí. Fíjate, ya estuve hace un mes en Argentina, ahora estoy nuevamente por acá. Luego en mayo voy a estar en Ecuador, vamos a estar en Colombia. Y yo digo, ¿y Venezuela? ¿Por qué no? Entonces, bueno, me empezaron a llamar de Venezuela y justo ahora empecé a ver amigos, compañeros de trabajo que están tocando allí y les está yendo increíble. Y de verdad que siento la necesidad. Ya son muchos años sin ir a Venezuela. La última vez que estuve la pasamos genial. ¿Y por qué tanto tiempo sin ir? Porque fue visitar, porque fue complicado para la salida mía. Yo soy anticomunista, a nivel político he sido opositor, he dicho las cosas claras, no tengo filtros, no tengo pelos en la lengua y me metí en cuestiones complicadas. Entonces, cuando fui a salir de Venezuela, sabes que cuando tú estás en el avión, bueno, te cuento, hicimos la gira, nos fue increíble, estuvimos con la familia, visitamos el país, maravilloso. O sea, el viaje soñado. Pero cuando estamos en el avión, que dijimos, ya nos estamos haciendo señas, ya estamos todos los pasaderos sentaditos, dijimos, Dios mío, qué viaje tan maravilloso, tenemos que volver. Bueno, antes que cerraran las puertas, cuando cierran las puertas, se dice que ya tú estás en el país. O sea, yo iba a México, recuerdo que iba a México y no cerraban la puerta. Cuando de repente, minutos antes de cerrar la puerta, me llaman a mí, a una señora, y bueno, no voy a comentar lo que sucedió, pero fue bastante complicado. Entonces, a partir de ahí, hubo como un tabú en la familia, nosotros, y me dicen, no te arriesgues más, la pasé bastante mal. La pasé bastante mal cuando me mandaron a bajar del avión. Y fue como una amenaza de no volver. Bueno, ojalá, ojalá que puedas volver. Sí, sí, porque la verdad que sueño. Y sabes que, al final, para mí es muy especial cantar en todos lados, porque al final, cada país es diferente, cada ciudad es diferente. Pero los fans son los fans. Pero sí que sería muy especial el volver a Venezuela y tener ese aplauso y cantar con mi público, porque al final fueron los que me vieron nacer, los que me vieron crecer y los que... Sí, sí, tu raíz. Gracias a Venezuela, tengo esta carrera. Carlos, después de esa mala experiencia, ¿no te da temor? ¿No tenés miedo en volver? Ahorita mismo es complicado. Un tema complicado en la familia. Carlos, ¿dónde te encontró la pandemia? Estuve en España, que fue terrible, y cuando abrieron la frontera nos fuimos directamente a Letonia, que es la familia de mi esposa de Letonia. Estuvimos en el campo mucho tiempo, nos fuimos casi ocho meses, porque las noticias en ese momento eran terribles. En España, si vieron las noticias, lo que se iba diariamente, más de mil personas al día, era horroroso. Entonces, estábamos todos espantados, queríamos salir, pero no se podía en ese momento. Cuando abrieron, nos fuimos al campo y ahí estuve, en el campo con los niños, con la familia, a menos 25 grados, pasando frío. ¿Y qué fue lo positivo para vos de esta pandemia? De repente eso de poder compartir con tu familia y con tus hijos sin estar todo el tiempo corriendo, conectar con la naturaleza, con otras cosas. Correcto, así mismo, eso fue lo que hicimos. Muchas veces nosotros, cuando estamos de gira, de promoción, no paramos. Yo llego a pasar entre ocho y nueve meses fuera de casa, ahora sí que no lo hago como lo hacía antes, que me iba y regresaba al final. Ahora voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, porque necesito ese motor, ese beso y ese abrazo y ese contacto con mi familia. Entonces, ahora estoy yendo, viniendo, que es lo que hago desde que tengo hijos y que desde que estoy casado necesito ese amor de la familia y lo que viví en esa época de la pandemia fue eso, compartir con mi familia y justo con la niña, con la tercera niña, que se llama Alice, es casi niña pandemia, nació en el 2019 y en el 20, pues fue, bueno, tenía meses, pues, vi sus primeras sonrisas, vi sus primeros pasitos, cosa que me perdí y los otros dos, Porque casualmente de repente me decía a mi esposa, yo estaba en, qué sé yo, en un país, me decía, Carlos, acaba de decir papá, yo no puedo ser, puedo ser libre, cuando yo me voy de casa, ¿no? Sí, entonces, bueno, con la niña sí vivía eso y fue maravilloso, es maravilloso, o sea que, yo tengo esas dos cosas positivas que saqué de la pandemia, que fue compartir con la familia y compuse muchísimo, ¿Y te pueden acompañar en alguna gira o no? O es difícil. Mira, el niño, solamente el niño vio en su primer año, vio un concierto, se quedó dormido, y era increíble porque era, empezó ese sonido que imagínate un concierto, era grande y yo dije, no sé, ¿cómo se puede dormir un niño con ese sonido, con esa bestialidad? Y se durmió en la tercera canción y mira que son canciones arriba, pero bueno, estaba reventado, ya sabes, ¿no? Y eso fue en su primer añito. Las otras dos no me han visto nunca en concierto, o sea que este año espero llevarles a, porque tengo una gira fuerte en España y en algunos, en algunos, en algunas ciudades espero que me acompañen, ya lo estamos planificando. Va a ser sus primeros conciertos. Carlos, ¿cómo armaste el concierto? Porque con tanta trayectoria, con tantos años, con tantos temas, ¿cómo se arma un tour? Mira, justo ahorita, complicado, estaba hablando ahorita con el director y metimos temas bastante antiguos, metimos temas nuevos, también hicimos una prueba, dije, mira, estos temas los hice en la pandemia, salieron en la época de la pandemia y yo dije, yo no sé qué, porque al final no ha sonado ni en radio, son temas digitales, que han sonado, pero a nivel digital y me quedé impactado en Buenos Aires porque fue como una prueba, se lo sabían de pe a pa, y dije, wow, o sea que no sabía si sacarlos, si dejarlos y entonces ahora al final estoy sacando un poquito los antiguos, los del año 90 y pico y tal y estamos dejándolos nuevos, justo haciendo eso, o sea, fíjate que tienes un montaje y de repente empiezas a cambiar temas porque sí que metí muchos temas pero ahora estamos haciéndolo al timing que es, ¿no? Claro. Porque estábamos probando, en Buenos Aires probamos y dijimos, wow, no puede ser que estos temas se los sepan, o sea, porque tienen un año, dos años y se los saben enteros, así que genial. Bueno, el público que te sigue es fiel, y seguramente también a la pandemia lo acompañaste. Total, y sin duda en la pandemia tanto el entretenimiento, ustedes, gracias, pues sí que nos hicieron olvidar un poquito la locura que estábamos y lo terrible, ¿no? Es increíble que hayamos pasado nosotros por eso y también ahorita por lo que estamos pasando, que es increíble, no hemos salido de la pandemia y ya estamos en una guerra, que no puede ser, dice, no puede ser lo que estamos viviendo. pues el entretenimiento, tanto las series, tuviste como subió eso, el streaming de series, de películas, ha sido una locura lo que aumentó y luego la compañía también, que es la música, la música acompañó a mucha gente, así que estamos encantados porque al final, al final, nosotros acompañamos a mucha familia y hacemos que se olviden, ¿no? De los problemas, ¿no? Sin duda. Y también les motivamos para hacer ejercicio, para olvidar. Carlos, hablando de eso de la compañía y los pasatiempos, los hobbies, si se quiere, brevemente, volviendo al amor, que insisto, es como un hilo conductor quizás de muchas de tus canciones, ¿qué ama a Carlos Bauta a nivel personal que la gente no sepa? Algo que vos digas, bueno, quizás la gente no sabe, quizás la gente me conoce, de mi rubro por el que soy profesional, obviamente, pero ¿qué amas hacer? Quizás gracioso, divertido, distinto, que nadie sepa, que te gusta, que seas bueno o que no, pero que tú ames que quizás nadie sepa. ¿Hay algo? Bueno, lo dije justo antes, pero lo repito, me encanta volar, me fascina y los deportes de riesgo, me gustan las motos, me gustan los coches. En muchas videoclips también hay, escenas de motos, escenas de vuelo. Y justo el domingo estuve en una carrera de turismo en Buenos Aires y aparte estuve volando y entonces bueno, lo colgué en los stories y no sabe las llamaditas de la familia. ¿Tú qué haces otra vez? Terrible, pero bueno, ¿qué haces? Eres padre de familia, muchacho. Bueno, tremendo. Por eso estoy volando, porque soy padre de familia. Me encanta volar. Mira la respuesta. Sí, sí. No, claro, exactamente. Exactamente. Me hacen volar, familia, me hacen volar. Sabés que cuando hablaste de tu familia y de tus hijos, me había quedado también ahí una pregunta pendiente de cómo fue el reencuentro con tu hijo, creo que es Daniel, ¿no?, de 33 años. ¿Fue fuerte? Sí, José Daniel. Genial. Bueno, fíjate, aquí tengo una bandolera que me regalaron las chicas, las fans, me hicieron un regalo precioso, que fue la correa que uso para la guitarra, ¿no?, que tengo varias, pero ahí está en el nombre de todos mis hijos y el reencuentro con él fue maravilloso. Es una historia que muchos padres que han pasado por esa situación, que no saben si reconocer, tienen miedos, yo les digo que es lo más grande que hay en la vida. O sea, hoy día tenemos una relación maravillosa. ¿Vos tuviste ese miedo? Porque hubo muchas nubes grises, no, yo no tenía miedo, yo quería hacerlo, lo que pasa es que había nubes grises que estaban entre nosotros, habían terceras personas que quisieron hacer mal, daño y dijeron cosas que no eran, tanto de mi parte como de su parte y al final, un día agarré el teléfono y le llamé y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas demandas? ¿Por qué no nos vemos? Vamos a vernos, vamos a conocernos, vamos a querernos y al final tenemos una relación espectacular, así es que a los padres que tengan esos temores, les invito porque es maravilloso. Divino, Carlos, bueno, entonces, después de esta gira que estás haciendo, ¿qué otros países dijiste y después cómo sigue el resto del año? Sí, voy a estar en Ecuador, como dije, en mayo, en Colombia, esperamos, estamos hablando con México también y luego ojalá que también entre Venezuela y en Argentina igual regresamos para final de año y en España sí que va a ser muy bestia la gira de verano que tengo entre julio, julio, agosto. de más. Bueno, este jueves entonces 14, 21 horas en Enjoy Punta del Este, entradas en venta en Red Tickets, va a ser un placer escucharte, verte, que bueno, se reencuentro con el público uruguayo que te quiere muchísimo, Carlos, la verdad, te deseamos lo mejor, muchos éxitos y gracias por este contacto. Un placer. Muchos besitos, gracias a ustedes. Nos vamos a ir escuchando el chisme entonces. Sí, yo aprendí un challenge en TikTok, te vemos mucho en TikTok, Carlos, la verdad, es una red social para gente joven y los demás. ¿Qué haces ahí? Y los demás. Y nosotros con Carlos somos los demás. ¿Tenés los pasitos? Tenemos un pasito. Ah, a ver, a ver. No tiene monitor, Carlos, ahí, ¿no? Sí, sí tengo, sí tengo. Vamos a arruinarte una de tus canciones con la producción Tiremos el video, tiremos el video que estuvo que estuvo bailando Carlos en un TikTok. Lo que le vamos a mostrar es la forma de arruinarlo, ¿verdad? No. Así que con nuestra productora estrella, bailanita, con una eximia bailarina. Claro, con una buena bailarina, claro. Carlos no sabe, ella es bailarina del sodre, acá, y bueno, nada, por ejemplo, un de boulé, por favor, que Carlos te va a mirar. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Está, Carlos? Entonces vamos a hacer lo que te pedimos, Carlos, que la cantes vos. Podemos hacer esto. Que la cante él desde... Desde... Ah, ¿la tiramos arriba? Perfecto. Tiramos la canción, entonces, Carlos, te vamos a arruinar. ¿Qué puntada nos da, Carlitos? ¿Estás? Vamos a ir, estamos bien. Contigo ya no me salen las cuentas, esta noche es que me voy a divertir. Porque estoy, estoy un poco perdido, estoy un poco perdido. vamos. ¿Cómo se sentan las explicaciones? ¿De verdad? ¿Cómo que? ¿Cómo que se nos acabó de juzgar? Contigo ya no me salen las cuentas, esta noche es que me voy a divertir. El chisme que tus amigas comentan hoy será verdad por ti. Tan cincuenta veces que tú no crees en mí. No, pero, a ver. Ya sabés si necesitaste, Leonero, para mañana. ¿Cuánto? Para el jueves están, ¿eh? Puntaje. La productora, no, la productora es bailarina. O sea, a ver. Ay, me mató a mí, me mató a mí, me mató a mí. No, no, es bailarina, tremendo, espectacular. Gracias, gracias, brother. Gracias, Carlos. Te queremos. Gracias por la buena onda. Chao, que pasen muy bien. Digo ya no me salen las cuentas.